Convierte tu salón en el mejor espacio para fiestas con la mesa de centro inteligente Sobro Cooler Coffee Table. Este mueble futurista es una mesa de centro inteligente equipada con multitud de funciones interesantes. Posee un cajón refrigerado para almacenar y enfriar bebidas, desde el agua hasta refrescos, cerveza o vino. Las bebidas siempre estarán frescas y al alcance, y cuenta con controles de temperatura que se pueden ajustar a las preferencias personales del usuario. El rango de temperatura del refrigerador es desde los 2,7 grados hasta los 12 grados Celsius. Los altavoces duales Bluetooth a cada lado de la mesa se conectan directamente al televisor, brindando un sonido mejorado y bajos intensos. Las luces LED en la parte inferior de la mesa crean el ambiente perfecto para una noche de pelis o series o una reunión de amigos. Todas las funciones se controlan a través de la pantalla táctil en la parte superior de la mesa. Por si fuera poco, la mesa viene con dos puertos USB y dos tomacorrientes, pudiendo recargar cada uno de nuestros dispositivos frente a nosotros. Finalmente, debajo de la tapa de vidrio templado, la mesa tiene cajones de almacenamiento para mantener el espacio ordenado. Presentamos la mesa BetChill, un original mueble que podría cambiar tu vida en la cama. Esta genial mesa hará que tu cama sea más cómoda y funcional que nunca. La mesa despertó de inmediato el interés de muchos debido a la versatilidad que posee y a las interesantes características que reúne. BetChill está hecho pensando en el futuro, modernizando tu dormitorio y mejorando tu comodidad en la cama. Para maximizar tanto la comodidad como la funcionalidad, tiene cuatro tomas de corriente y cuatro puertos USB integrados repartidos a cada lado. También incluye luces LED y mando a distancia para cambiar el color de las luces. Dos altavoces estéreo y Bluetooth integrados, los cuales también permiten ser controlados con el mando a distancia. También encontramos dos cajones y un cable eléctrico retráctil que puede correr a ambos lados de la cama. De esta manera, tu cama no solo se convierte en un espacio de trabajo cómodo, sino también en un gran lugar para comer, ver películas, leer libros, escuchar música, etc. En definitiva, disfrutar de la cama como nunca antes. También da la posibilidad de deslizarlo y colocarlo en cualquier lugar de la habitación, para convertirlo en una mesa tradicional, un escritorio o incluso una mesa de consola. Puede personalizar la mesa eligiendo su color y tipo de enchufe dependiendo de la región. Actualiza tu dormitorio con la mesa auxiliar Sobro Smart Side Table. Diseñada para simplificar y mejorar tu vida, esta mesa auxiliar viene con una variedad de funciones inteligentes. Cuenta con un cajón de refrigeración incorporado para que pueda tomar rápidamente una bebida fría en medio de la noche. Del mismo modo, tiene un cajón de almacenamiento con sistema de bloqueo para mantener tus objetos de valor cerca. La mesa incorpora una plataforma de carga inalámbrica junto con cuatro puertos USB y dos salidas de toma corriente para cargar cómodamente todos tus aparatos. Gracias a la iluminación LED puede crear un ambiente acogedor. Además, la mesa puede iluminar automáticamente tu camino hacia el baño en mitad de la noche. O puede tranquilizarlo con sus altavoces incorporados, donde puede reproducir sonidos relajantes de naturaleza. O escuchar música a través de Bluetooth desde tu teléfono. Una curiosa característica que posee es que si combinas la mesa con la aplicación, podrá mejorar tus hábitos de sueño. Gracias a una iluminación inteligente que simula la salida del sol para despertarte. Por cierto, si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre innovación, inventos, vehículos y gadgets sorprendentes. La tecnología parece avanzar cada vez más rápido, en función de la inmediatez y el confort. Una de las innovaciones más acertadas y esperadas por el público son las camas inteligentes. Ideada por el diseñador italiano Eduardo Carlino, la cama tecnológica ICAM se convierte para sus usuarios en un santuario privado con el que disfrutar de un estilo de vida más cómodo y entretenido. Más que una cama común, ICAM se trata de un nido personal que permite disfrutar de los recientes avances en materia de entretenimiento. Con un sistema de automatización de última generación, esta cama futurista integra a su sistema de entretenimiento una pantalla de 70 pulgadas, compatible con los sistemas de Apple TV, Xbox One, Playstation y más dispositivos externos. Entre otras de sus características, encontramos iluminación LED adaptable, conexión Wi-Fi y un sistema de persianas automático son algunos de los beneficios que brinda esta cama inteligente. Todos los componentes de la ICAM son controlados a través de una simple aplicación, disponible para smartphones, tablets y ordenador. Además, esta cama revolucionaria puede ser controlada de manera remota a través de dispositivos como el Apple Watch. Sus usuarios pueden ajustar libremente las configuraciones de la cama inteligente a su gusto, controlando cada aspecto de su experiencia. La ciencia ha demostrado que pasar mucho tiempo frente a la pantalla de un ordenador puede ser dañino y contraproducente para la salud, especialmente por la postura incorrecta que toma el cuerpo al estar sentado durante largas horas. Es por esto que esta revolucionaria silla que permite trabajar mientras el cuerpo permanece recostado, parece ser una de las soluciones más interesantes en la actualidad. Tras cinco años de diseño y perfeccionamiento, la tecnología avanzada de la silla permite a sus usuarios mantener e incluso incrementar su productividad mientras están acostados. Compuesto por un escritorio, una silla plegable, una mesa ajustable y un soporte para un monitor, el diseño de la silla es una de las mayores innovaciones del mercado. Además, cuenta con pequeños imanes a lo largo del escritorio que permiten sostener el teclado, el teléfono y los diversos artículos del usuario mientras lo utiliza. La silla permite a sus usuarios pararse, acostarse y reclinarse, con la posibilidad de controlar las diversas posiciones a través de un pequeño control electrónico. Ocupa un espacio de 1,67 metros cuadrados y tiene un peso de 95 kilogramos. Silk es una innovadora silla de oficina que responde de forma automática a los movimientos naturales del cuerpo, sin requerir ningún ajuste por parte del usuario. La altura del asiento es lo único que se puede ajustar manualmente. Silk tiene un diseño minimalista y un mecanismo sencillo. El equipo reemplazó la multitud de partes que tiene una silla de escritorio por un sistema simple y eficiente, en el cual los mismos materiales sean el propio mecanismo. Su comportamiento intuitivo único para cada usuario no es la única innovación que posee, ya que los ingenieros y diseñadores de la silla se las ingeniaron para crear un material nuevo, un polímero de alto rendimiento, que ofrece prácticamente los mismos beneficios que la fibra de carbono, pero a un menor precio. Para aquellos amantes del arte en todas sus formas, esta innovadora mesa creada por el artista Bruce Zafiro es un objeto único para coleccionar en el hogar. Inspirado en el mito de Sisyphus, su creador se basó en la historia griega de un hombre que fue obligado a cargar una piedra, rodándola en la subida de una colina. Así, el sistema de funcionamiento de esta estructura cinética es un robot de dos motores, llamado Sisyphus, que utiliza la tecnología 3D para constantemente mover una esfera de acero mediante un imán. De esta manera se forman los diversos patrones precisos sobre la superficie de arena que contiene la mesa. Los usuarios de la mesa pueden controlar el movimiento de la esfera y los patrones que forma a través de una aplicación móvil. Las mesas Sisyphus se presentan tanto en construcción de metal como 100% talladas en madera y vienen en tres distintos tamaños. Además que su elegante diseño es elaborado a mano personalmente por Zafiro. Estas mesas cinéticas pueden ser adquiridas directamente desde su página web. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos interesantes. Hasta pronto.